Imagina las cosas que pudiera hacer contigo Imagina la paz y la ternura que sentimos Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día No existe amor igual que el que te puedo dar Toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz Y más consentida Imagina la noche que te duermas En mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo Muy despacio Imagina todito lo que tengo en mi guardado Imagina te entrego el corazón No te lo doy Te lo regalo Imagina querernos con locura y sin medida Imagina vivir con tanto amor toda la vida No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz Y más consentida Imagina Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina 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 Un mundo Un mundo Una vida para estar Siempre juntos Imagina 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 Si puedes Imagínate mi amor Cuanto te amo Te amo Gracias.